Y se ha dado bien. Bueno, Ricardo Marín, buenos días. Buenos días. Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador y por fin, bueno, pues aquí tenemos una pequeña criatura que ha costado bastante tiempo sacarla a la luz. Es una de tus investigaciones centrada, bueno, pues en el conocimiento y arte, en la visión de los toros que tenía Ernest Hemingway. Exacto. Un tema como muy profundo y muy castizo a la vez, ¿no? Bueno, sí, castizo sobre todo porque ha salido justamente en la Semana de los San Germines, por lo cual la fecha no ha podido ser más castiza y más adecuada. Y bueno, sí, tiene su parte castiza, claro, por la tauromaquia, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura, a pesar, bueno, del debate... Claro. Bueno, eso va aparte. Eso va aparte, pero sabemos que es cultura. Es cultura. Yo, desde mi punto de vista, no me considero taurino, pero sí me gustan los toros. Y deja su impronta en la historia española. Sí, y sobre todo porque fue una parte de nuestra cultura. Bueno, ¿qué contamos aquí? Y por introducir al espectador que nos está viendo, ¿cuánto tiempo tarda uno desde que lo rumia ese génesis, de ideas y tal? Y dice, yo tengo que hacer una investigación en torno a esto. Pues en mi caso fueron seis años. Hace seis años yo empecé a investigar sobre la influencia que tiene el arte moderno en la visión de la tauromaquia en Hemingway. Concretamente, pues empecé a estudiar la relación que él tenía con el arte de vanguardia, del presionismo, el cubismo, principalmente. E intenté ver si realmente existía una conexión con su visión de la tauromaquia. Y efectivamente, a base de, bueno, pues estudiar sobre todo los textos que él tiene en relación con tanto textos de ficción como no de ficción en relación con los toros, pues, bueno, sí que encontré unas conexiones y aquí es donde hablo de ello. Es donde lo reflejas. Y, bueno, pues lo que decimos, esas conexiones existen sin querer destripar la investigación, pero bueno, uno también quiere hacer pedagogía de lo que encuentra en este camino de seis años, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente, no voy a entrar a hablar en detalle de todas ellas, pero sí que todas, muchas de ellas van orientadas a poner de relieve una cosa que Hemingway, en muchos de sus escritos taurinos, denunciaba, ¿no? Que era la degeneración, la corrupción del verdadero, de lo que él consideraba el buen toreo. El toreo, digamos, ortodoxo, auténtico. Y entonces, esa denuncia que él hace es uno de los puntos cardinales, dentro de su visión de la tauromaquia. Él denunciaba, pues, que, por ejemplo, los críticos taurinos estaban comprados, en uno de sus relatos se refleja, que los toros ya no eran tan bravos, era cuando se empezaba a cepillar los cuernos, que hasta entonces, digamos, si me permite la expresión, no se tuneaba, el toro no se tuneaba. Y luego también ve como muchos jóvenes, pues, querían ser matadores, de un día para otro, y eso ocasionaba muchas muertes, en capeas, lo que son los espontáneos, que, bueno, hoy en día vemos como saltan. Muerte de un espontáneo, también. Muerte de un espontáneo. O sea, no estaba haciendo que el verdadero torio, pues, se estuviera perdiendo. El primer capítulo es un capítulo interesante, porque es donde hablo de la relación que Jaime Wey tiene con la tauromaquia, más allá del tópico de que le gustaba la fiesta, que es verdad, si yo eso nunca lo desmiento. No, premio también de... Pero también la visión, la visión que él tiene de la tauromaquia como una forma de entender la vida y la muerte. Ajá. Que eso es una cosa que se deja, que al fin y al cabo es lo que, aparte del propio folclore que rodeaba la fiesta y tal, eso es lo que le atrapa realmente. Ajá. Y él viene de una cultura, que es la cultura anglosajona, en la que la muerte, incluso a nosotros, hablar de la muerte nos... Sí, es un tema tabú. Déjalo, es un tema tabú. Y él se daba cuenta ahí, no, que la muerte estaba naturalizada. Al fin y al cabo, la línea entre la vida y la muerte... Es muy fina. Es muy fina. Él concibe la... Es algo tan torero, ¿no? Es muy torero. La corrida, pues, como una... Él lo define como una tragedia. Dice, no es un deporte, es una tragedia, es una frase que él dice, en la que el animal y el torero, pues, se debate en cualquier momento. Claro, se ven las caras. A ver, siempre muere el toro, casi siempre, pero el torero... Sí, pero puede pasar. Puede pasar. Por contextualizar también al autor de la investigación, ¿cómo se introduce Ricardo Marín en este mundo? Obviamente te gustan los toros, viene de familia. Albacete es una ciudad eminentemente taurina. También le guste a quien no le guste, pero es que lo es. Bueno, Hemingway estuvo en Albacete. Hemingway estuvo en muchos sitios. El recorrido España siguiendo algunos toreros. De hecho, al final, pues, fue muy amigo de Antonio Ordóñez. En sus últimos años, incluso Antonio Ordóñez lo visitó a Estados Unidos, en fin. ¿Cómo me viene? Bueno, mi padre, no es que seamos en nuestra familia taurinos, pero sí que nos gusta, por ejemplo, ir al campo a ver a los toros. Eso sí que yo, con mi padre, recuerdo de haber ido con él y sí que lo he acompañado muchas veces. Y yo en Hemingway me introduje hace ya 20 años, aproximadamente, es que pasa el tiempo, por mi tesis doctoral, en la que abordaba una de sus novelas, Por quien donan las campanas. Y así es como yo, Hemingway me empezó un poco a enganchar. Y ya pues yo, ya el tema también lo enlacé con el tema de los toros, sobre todo, su relación con España y sobre todo, el tema de los toros. Y así empecé. ¿Cómo dan? Seis años dan para mucho, obviamente, escenares días de todo, días en los que se encalla o se enquista un poco más la investigación, uno se atasca, pero bueno, pues ¿cuál es el relato también de esa investigación? Pues efectivamente, como todo trabajo de investigación, todo trabajo de investigación pues tiene sus momentos de inspiración, en el que todo funciona, todo va bien, todo fluye, y otros en los que te metes en callejones sin salida, ves que no encuentras nada, ves que se, como tú muy bien dices, se encalla y no avanza. Y esto no ha sido menos. Esto ha sido un trabajo muy minucioso, mucha constancia, mucha paciencia, de días que no escribías nada a días que escribías una página o dos páginas. Las prisas para los ladrones y los malos toreros, Correctamente. Exactamente. Entonces, no, aquí las prisas no valen. Las prisas no valen. Pero bueno, creo que al final ha merecido la pena. ¿Has tenido también que viajar o no viajar? ¿Has sido...? Sí, yo he aprovechado, yo he estado, he hecho varias estancias de investigación en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, y entonces allí he aprovechado para sacar material bibliográfico que me sirviera, ya no solo para esta investigación, sino para otras también relacionadas con este autor, pero sí, me ha servido de... me ha servido bastante, me ha servido de... ¿Has sido capaz tú mismo estando desde dentro de sorprenderte, de sorprenderte con cosas que a lo mejor en la propia investigación tú no pensabas que iban a aflorar o... Esa satisfacción propia, ¿no? De cuando uno investiga y dices, joroba esta cuestión, ¿no? Sí, porque precisamente en el instante que yo me di cuenta, leyendo algunos de sus relatos, sobre, vamos, en los que la tauromaquia tiene un papel importante, en una segunda lectura, me di cuenta de que dije, yo creo que esto, aquí hay unas conexiones, aquí hay un mensaje subyacente y creo que tiene sentido, no sé, luego, este es un poco el trabajo también del investigador, plantear una hipótesis y ver si se cumple... Y descubrir si efectivamente o no. Efectivamente, yo con este libro también pretendo que esto, abrir un debate acerca de, bueno, de este tema y también, bueno, pues... ¿Estás seguro, Ricardo? Sí, el debate siempre, el debate siempre, mientras sea enriquecedor... Nos mantiene vivo. Nos mantiene vivo y sea enriquecedor yo creo que es bueno. y que es, bueno, pues abrir también una línea de investigación para otros colegas que, bueno, quieran seguir en este sentido. Coméntanos un poquito por qué te decantas tema idiomático en inglés. Obviamente, bueno, pues las investigaciones pues pueden dar la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si esto también ha sido un hándicap, si no... obviamente es un hándicap, aunque yo sea, sea de filología inglesa, pues escribir en una lengua que no es tu lengua es un hándicap. Yo siempre a mis alumnos les digo, eh, os equivocáis en español, imaginaros en una lengua que no es una lengua españera. Entonces, sí. Aparte, nosotros cuando mandamos, mis colegas españoles, cuando escribimos en inglés, es triste, pero es cierto, y mandamos para publicaciones fuera los revisores, porque esto pasa por revisores, o sea, no es... Y eso también ralentiza, ¿no? Mucho, mucho. Su concepción final, porque creo que ha tenido retrasos también. Ha tenido retrasos en parte porque yo tengo que modificar partes del libro. Al revisor de turno no le ha gustado y existe un poco la tendencia de que cuando ven que eres español, por ejemplo, y escribes en inglés, te ponen pegas. ¿Qué es? A mí me han llegado a decir que no sé escribir en inglés. Bueno, pues aquí está. Aquí está. Esta es la prueba de que sí. Entonces, ¿por qué hacerlo en inglés? Pues, por un lado, por el hecho de decir que yo quería escribir un libro en inglés. A ver, yo soy de inglés, enseño literatura inglesa, pues yo quiero escribir en inglés. Y luego también por razones prácticas, porque esta editorial, Peter Blank, que es una editorial de prestigio en el ámbito de la investigación en humanidades, pues, aunque también tiene publicaciones en español, mayoritariamente son en inglés. Bueno, pues, ¿qué tirada tenemos? De momento, ya está aquí, digamos, el hijo. Sí, ya está aquí. ¿Dónde se puede encontrar? Me imagino que la Universidad de Castilla-La Mancha, bueno, hará todo lo posible porque esto esté disponible para todos y todas. Sí, pues, mira, en la propia página de Peter Blank se puede adquirir el libro. y luego también en Amazon, ahora mismo está. A nivel mundial, no te puedo decir todas las librerías, pero se está vendiendo en Estados Unidos, Australia, en fin, tienen por todo, por todo el mundo. Pero los puntos más cercanos, ahora mismo y más rápidos, es Amazon y en la página web. En la librería popular recibirán algunos ejemplares también. Y nada, la tirada es una tirada limitada, tampoco, claro, digamos que las editoriales no se, a no ser un best-seller, porque no se pillan los dedos y es una tirada un tanto, digamos, modesta, que creo que ha salido por la puerta grande. Bueno, pues que se plantea ahora Ricardo Marín, ¿cuál es el próximo objetivo? No lo sé. Bueno, ahora nos vamos de vacaciones, que creo que son merecidas y bueno, ahora mismo estoy preparando mi oposición para profesor titular, que estoy ahora, todas mis energías están ahora en eso, es decir, lo que es mi labor investigadora un poco, ahora la voy a dejar entre paréntesis, pero bueno, yo, mi línea de investigación es Hemingway, el autor que me apasiona es él y seguramente, pues, alguna cosa en torno a él seguiremos haciendo. ¡Y se ha dado bien!